Amigos, la verdad que, por supuesto, tiene que haber, digamos, un control para que se cumpla lo prometido, porque si no pasa como pasó anteriormente. Pero atención a esta noticia que dice el juez, cita al testigo que asegura haber entregado dinero del grupo Prisa Garzón cuando asumió el caso sojecable. Dice, el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, desde aquí le mandamos un fuerte saludo, ha acordado la citación del testigo que aseguró haber entregado dinero del grupo Prisa a Baltasar Garzón cuando el entonces magistrado asumió el caso sojecable tras la recusación del juez Gómez de Liaño. En su declaración en sede judicial, el propio Gómez de Liaño identificó a ese testigo con el nombre de Manuel Lozano y ahora el juzgado deberá concentrar la fecha de su comparecencia. La Audiencia Nacional investiga, en este caso, el encargo realizado al comisario José Manuel Villarejo por parte del grupo Prisa con el objetivo de apartar al entonces titular del juzgado central de instrucción número 1, Javier Gómez de Liaño, del caso sojecable. La Fiscalía Anticorrupción se mostró el pasado mes de diciembre favorable a citar a Lozano. En su escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, recordaba que Gómez de Liaño, en su comparecencia en la sede judicial, afirmó que una persona a la que identificó como Manuel Lozano le había reconocido que había recibido del grupo Prisa una cantidad indeterminada de dinero en efectivo y se la había entregado personalmente en su despacho oficial en la sede de la Audiencia Nacional a Bartasar Gastón por aquellas fechas magistrado juez titular del juzgado central de instrucción número 5, sustituto legal del titulado del juzgado central número 1, y que se hizo temporalmente cargo de la tramitación de aquellas dirigencias penales cuando Javier Gómez de Liaño resultó recusado. Las manifestaciones del testigo vienen a confirmar en este punto la denuncia interpuesta por José Manuel Villarejo Pérez ante el juzgado de instrucción número 45 Madrid con fecha 9 de octubre del 2019, documento denominado Denuncia Sojecable Plaza de Castilla. Obra en las presentes actuaciones en las que se hace referencia a la reunión entre Villarejo y Bartasar Garzón en el restaurante Lourdes Maitea, sito en la calle Fernando del Santo número 4 de Madrid, mismo restaurante en el que se preparó la presión contra este juez. En clara referencia al por entonces magistrado juez Javier Gómez de Liaño, añadía anticorrupción en su escrito. Pues, amigos, ¿se acuerdan ustedes cuando Gómez de Liaño tenía a Jesús de gran poder, a Jesús Polanco contra las cuerdas y a su número 2? Supuestamente le tenían contra las cuerdas porque me parecía que era Canal Plus, cuando había que dejar los aparatitos de Canal Plus había que dejar un dinero en depósito. Claro, el dinero en depósito quiere decir que está en depósito, que es Sojecable, no podía tocarlo, pero al parecer había indicios de que ese dinero que estaba en depósito lo habían utilizado. Y luego el Gómez de Liaño le tenía contra las cuerdas a Jesús de gran poder y a Cedrián, que era su número 2. Pero, ojo, hicieron ahí un contubernio entre el Tribunal Supremo, me parece que estaba Gacía Lupo, me parece que iba por ahí, y en ese contubernio, pues, al juez Gómez de Liaño, que era un juez legal, pues, le sacaron del caso y metieron, curiosamente, a su íntimo amigo, que era el juez Garzón, el juez prevaricador, el juez Garzón. ¿Qué es lo que dice esta acusación? Que al parecer hubo un señor que le entregó un soborno al juez Garzón para que el señor Polanco y el señor Cedrián salieran tranquilamente sin ir a prisión, salieran libres, y el juez que fue por ellos, pues, fuera condenado. Señor Dalmau, esto es un escándalo sin precedentes si se demuestra lo que dice esta noticia, que el juez Garzón, que por cierto ha sido condenado ya para evacuación, que es el peor de los delitos que puede tener un juez, pues, hubiera sido sobornado para que todo este contubernio saliera a favor de Prisa, de Soje Cable, de Seus de Polanco y de Cedrián. Bueno, otro más, repito, otro más, porque yo con todo mi apoyo a Gómez de Liaño, que ha sido un extraordinario jurista, un extraordinario juez, lo que aporta es la prueba, la prueba en concreto del hecho económico, del hecho monetario, y en concreto, la prueba en concreto que inculpa directamente al juez Garzón, pero es que el juez Garzón no es esta la primera que hace. Recordamos lo que, querido Emilio, en el Banco Santander, recordamos lo que hizo con los GAL, recordamos lo que hizo con el Faisán, cuestión que yo tuve mucho que ver, porque se metió directamente a la denuncia en el cajón. Recordamos que es el abogado de la narcodictadura. Recordamos que es el abogado de la narcodictadura y también vamos a recordar cómo fue, precisamente, como usted muy bien dice, que en ese juicio estuve yo en la Audiencia Nacional del Tribunal Supremo, precisamente, cómo fue condenado directamente por prevaricar, por escuchar, precisamente, cuestión inaudita, inaudita, más de un magistrado inaudita en España, las escuchas directamente entre el abogado y el cliente, no por la memoria democrática, no por la ley de memoria histórica, no, por hacer escuchas, precisamente, entre abogado y cliente. O sea, repito, desde Banesto, repito el GAL, repito el Faisán, repito la narcodictadura, repito la propia condena, que es Garzón en sí mismo, es un fraude. Gómez de Liaño, en este momento, evidentemente, yo espero que esta prueba, junto a Villarejo, repito, prospere, porque yo creo que está dando, precisamente, en el clavo, y en el clavo, que no representa nada más que Garzón, dos cosas, dinero y poder, poder y dinero. Pero, en esas dos cuestiones, son las que se basa Garzón, desde que llegó al juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, lo ha demostrado constantemente, desde, repito, todos los casos que ha tenido, hasta su condena por prevaricación. Y ahora mismo, en este momento, abogado de las narcodictaduras, y precisamente en este momento, el que, de alguna manera, auspicia y ayuda a que, en este momento, tengamos un fiscal de sala, como es su amiga, o lo siguiente, que pueda ser el fiscal de sala de la Memoria Democrática, de una forma torticera, alambicada y, prácticamente, diría yo, prevaricadora. Es la ignominia de la justicia hecha personificada, pero ya venía de la, ya venía de antaño, es decir, ya el señor Garzón apuntaba maneras cuando en el gobierno de González le prometieron tener alguna otra cartera o tener algún tipo de tal, se dejó ver la colita y le salió mal. Y por eso luego remetió contra el señor González. ¿Nos acordamos de esto? Seguro que los televidentes de Don Jesús se acuerdan de esto. Y de ahí al gal. Y de ahí al gal. Fíjese que, pero ya ha apuntado maneras el señor. Ya ha apuntado maneras. Lo peor que puede haber en una carrera profesional de un magistrado es ser condenado por lo que ha sido condenado este señor. Ahí está. Pero no solo eso, es que encima maneja ahora mismo los hilos de la administración de justicia en España. Fíjese que el poder no tendrá directamente con Moncloa, que ha sido a través de él el que ha puesto directamente en el puesto de referencia a la fiscalía, que hasta los propios fiscales, el Consejo General, que se ha quejado lógicamente, y los propios compañeros, que han puesto a la fiscalía general de justicia, pero de memoria histórica, histérica más que histórica, es decir, a la pareja sentimental de este señor. O sea, ¿hasta dónde puede llegar el límite de la corrupción, de la corruptela en la administración de justicia en España? O sea, ya de por sí ya tenemos los problemas que tenemos en la administración, Don Jesús, con el tema de las huelgas, con el tema de los incentivos a los secretarios judiciales, de los magistrados y fiscales, o sea, tenemos en lo que es, es que es una de las bases del Estado de Derecho, Don Jesús, es decir, con lo cual, y está dinamitado, es decir, yo vivo de la administración de justicia porque colateralmente intervengo en ella y soy una parte de ella como profesional, igual que Don Fernando, mi compañero y querido colaborador. Pues es que, mire usted, ¿qué podemos esperar de un señor que ha estado haciendo esto? ¿Qué podemos esperar de un señor que ya se postula en su momento con una ideología y con una clara connotación política cuando él administra la justicia? Y ahora nos rascamos las vestiduras de lo que está haciendo. Mire usted, a este señor se le ve el culo, se le vea el culo desde hace un montón de tiempo, como a este muchos más, pero es que este encima maneja. Yo quiero decir una cosa que pasó en el Tribunal Supremo y que además esto es fuente directa. Como el señor Garzón, delante del tribunal, que él estaba juzgando en ese momento, decía que sí lo podía hacer. La escucha directamente entre un abogado y su cliente. Repito, que sí lo podía hacer. Por eso, tenue y aflautada. Bueno, pero aquí... Eso es la vulneración de un derecho, don José. Estamos hablando... Es un derecho fundamental. Estamos hablando de algo muy importante. Porque hay que ver que el grupo Prisa ha sido parte armada del Partido Socialista. El grupo Prisa tuvo parte muy activa en el famoso 11M, que hubo un golpe y un cambio del gobierno de una forma abrupta. ¿Qué participó Prisa? El grupo Prisa siempre ha estado del lado de ese socialismo rancio y casposo y de defensa de los nacionalistas. Y ha sido más que un grupo de comunicación, un grupo mediático, entre comillas, armado, para unos intereses siempre contrapuestos a los de España. Si a este señor, si al señor Polanco y al señor Cebrián se hubiera acabado con ellos, porque presuntamente habían cometido un delito, se hubiera acabado el grupo Prisa y muchos de los problemas que tenemos actualmente en España. El grupo Prisa. Pero aquí interviene el señor Garzón, que yo creo que es presuntamente, lógicamente, interviene de una forma que les saca, digamos, de este embrollo, porque hablan presuntamente o hay indicios de que hay un auténtico soborno. Y esto es ya palabras mayores, porque si esta gente hubiera ido a la cárcel, la historia de España sería muy diferente, sin grupo Prisa. El grupo Prisa que está en quiebra, además. O sea, que es que tengamos en cuenta que está en quiebra. Pues amigos, seguiremos informando de esto, porque esto es muy grave lo que hemos informado y si se demuestra que ese testigo que habla de que al señor Garzón le recibe un soborno, pues yo creo que es un escándalo sin precedentes.